José María García Urbano recorrió las calles del casco antiguo de Estepona en compañía de tres diputadas del Partido Popular. El regidor, orgulloso, mostró a sus compañeras la alegría que se respiraba en las calles de Estepona. La jornada ha empezado estupenda, está el día maravilloso, hace fresquito y vamos a pasarlo muy bien. Es el día de San Isidro, el día grande que esperan todos los esteponeros. Ya se sabe que Estepona tiene el Carmen y San Isidro, que aquí vivimos el campo, el mar, el mar y el campo. Y por tanto hoy es un día de fiesta. Estoy contento, vamos a estar en la calle todo el día como hemos hecho siempre. No solo el día antes de las elecciones, no solo en pedido preelectoral, sino vamos a estar siempre mezclándonos con la gente que es lo que sabemos hacer y nos gusta. Y hoy estoy especialmente contento porque nos acompaña la mitad de la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados de Málaga. Tenemos aquí a Celia Villalobos, que cabezaba la lista, pero también está Margarita del Cid, que además es la presidenta de Mancomunidad, y Carolina España, las tres son diputadas. Para mí esto tiene un significado claro, clarísimo, y así lo quiero manifestar. El Partido Popular está presente en Estepona siempre. Un año más, Urbano celebra el Día Grande de Estepona con los ciudadanos, compartiendo la jornada con su pueblo. Los esteponeros convirtieron sus casas en chozos, decorándolas con cañas y palmas. Una alfombra de lechos cubría el asfalto, y es que el campo se trasladó a la ciudad por un día. Los vecinos acogieron a las autoridades ofreciéndoles la tradicional sopa campera, una jornada de convivencia y de fiesta que se celebraba en muchas calles, plazas y rincones del centro del municipio.